En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua S22 de marzo, en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas, se llevó a cabo el simposio Gestión Sustentable del Agua Dulce, organizado por el Programa de Gestión Ambiental Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Dicho simposio tuvo como propósito difundir el estado actual del agua en Morelos para concientizar a la población sobre su uso eficiente, por lo que quienes se dieron cita a esa actividad fueron principalmente estudiantes de licenciatura y posgrado, académicos, investigadores y público interesado en el tema.